¡Vamos! 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 ¡Vámonos arriba con él! ¡Vamos! ¡Voy! 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 en el frente y en adelante hay que llamarlo, ¿de acuerdo? en adelante en adelante y dos en adelante en adelante en adelante en adelante es unaaysia en adelante su multinacional en adelante ¡Gracias! la derecha adelante un poco ¡Vámonos de frente con el hilo! ¡oooooooooo! ¡Gracias! ¡¡Alarse ahí! ¡Han balado! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Oh joder! ¡Gracias! 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 ¿Ya se vechino? ¿Por calame y 되면 me abrió? ¡No perdes! ¡No perdes! La peseta siempre al frente. 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 Siempre al frente. La peseta 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 siempre al frente. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!